Entre Jerez en familia Hola mis amigos que tal, les saludamos aquí con mucho cariño, ya Alex lo hizo al presentar el programa y esto a nombre de todo el equipo de Entre Jerez nos da mucho gusto una vez más estar aquí en el rinconcito de Así Soy quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy sigo siendo el único conductor de vehículos en Moca que da preferencia al peatón si Juan Miguel me imita en este sentido contribuye al orden del tránsito en nuestro pueblo que hace mucha falta en el tránsito de aquí de Moca ¿Por qué? ¿Por qué este tránsito tan desorganizado? hay quienes tienen responsabilidad de organizarlo las autoridades el ayuntamiento tiene que ver con el orden de la ciudad en eso del tránsito tiene que ver la AMET pero no cumplen con esto cabalmente como debería ser ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? es tan difícil organizar nuestro tránsito aquí el que le da la gana conduce por donde le da la gana un pueblo desorganizado un pueblo desorganizado da pena muchos vehículos despidiendo un humo tóxico mucho vehículo afectando la parte sónica con las bocinas innecesariamente la bocina solo se debe sonar cuando es necesario pero como no estamos tan bien educados hacemos y no bien dirigidos hacemos lo que nos da la gana así es lamentablemente estamos aquí gracias a la gobernación civil de la provincia Espaillat que dirige el gobernador Andrés Diloneo Valles Caravallo él o ahí él o ahí un hombre que trabaja por su pueblo verdaderamente Diloneo Valles desde la gobernación puerta abierta al pueblo y en la mañana de hoy estuvieron por nuestro pueblo dos visitantes provechosos provechosos porque vinieron a nuestro pueblo a aportar para que nosotros sigamos creciendo ellos son supervisores educativos sus nombres Esperanza Ayala y José Agustín Esteve se reunieron con técnicos del distrito educativo 0606 para hablar sobre el proceso de aplicación de la segunda convocatoria de pruebas nacionales de media que se aplica desde el 9 hasta el 12 de este mes de agosto en la geografía de nuestro municipio de Moca hablamos y estuvimos allí y esto fue lo que trajimos para Entre Jerez escuchemos que nos vaya muy bien que nos vaya muy bien que nos vaya muy bien y los coordinadores darles a sus jurados a los 6 que nos juraden y que tienen seguimiento sí, porque a veces no es uno como coordinador es el jurado que uno tiene ustedes saben que en esta prueba hemos tenido que coger el ASMA ha tenido que buscar algunos que no ha puesto que no necesariamente tienen toda la experiencia porque estamos en jornada de verano tenemos capacitación de 6 y 1 octavo para toda la estructura organizativa nueva tenemos todo lo que tiene que ver con los exámenes extraordinarios en el nivel secundario y eso nos limita a poder seleccionar a lo mejor el mejor personal para poderlo poner en prueba entonces prestemosle atención al jurado porque a veces yo soy muy bueno como coordinador pero el tema es a quienes tengo en el aula ya directamente aplicando el examen que es lo más importante y aprovechar que los jurados han estado completos pero siempre que me han gustado entonces que asuman el voto exacto y nada buena suerte nos volvemos a ver aquí ahorita interesante muy interesante esta visita provechosa repito de estos buenos amigos que son supervisores nacionales del ministerio de educación de la república dominicana que a propósito decimos que igualmente estamos aquí gracias a esa institución del estado dominicano ministerio de educación dirigido por el licenciado carlos amarante barret revolucionando la educación en nuestro pueblo Miner Miner y algo muy importante que ya el ministro dio a conocer cuando se inicia el nuevo año escolar el 22 de este mes se va a instruir a los estudiantes en base a la educación sexual importante y no hay por qué sorprenderse porque esto es parte también de lo que deben saber nuestros jóvenes incluyendo a nuestros niños un aplauso para el ministro y a todos los que dirigen esta institución del estado y seguimos positivos muy positivos aquí en este rinconcito de así soy entre jerez mañana jueves más becas educativas desde la oficina del senador José Rafael Vargas para estudiantes pobres que interesante un muchacho que está preocupado porque no tiene los recursos para seguir en la universidad o inscribirse en ella pero la oficina de Vargas como senador hace una labor muy positiva que nosotros reconocemos y mañana desde las 10 ante meridiano en el cine teatro Don Bosco de aquí de Moca más becas más becas más importantes becas para esos estudiantes de escasos recursos económicos y los dirigentes deportivos Julio Taveras y también el amigo Genito María se reunieron con los profesores de educación física en el día de ayer para tratar asuntos con relación al verano y a las próximas aperturas de clases que se iniciará como ya dijimos el 22 vamos a escuchar a Julio cuando instruía a estos profesores de educación física ya sabemos que sí que se puede montar y los próximos años Dios mediante esto estará montado como va todo lo de la ley pues con su con su desayuno sus hiriendas sus comisos este año va a ser así porque es una prueba pero veo que estamos saliendo bien ya ayer trabajamos el ajedrez hablamos habíamos hablado con Willy para que nos asintiera y Willy fue a la jornada presidente de la federación de ajedrez y un gran dirigente deportivo de de Moca la provincia y el país y él entiende que sí al igual que otros de que en nosotros cuenta el desarrollo de su disciplina deportiva aunque otros no lo creen es saber que sí que el deporte si no va a la escuela si no salen de aquí los muchachos hermanos de nosotros no va a haber desarrollo entonces él dice que sí le gustó hoy estamos con baloncesto y por eso usted ve que invitamos al presidente de la asociación de baloncesto tenemos a genito maría que nos va a dar una palabra de motivación y mañana toca voleibol vendrá el presidente de voleibol también mañana por luego toca fútbol vendrá también el presidente de la asociación de fútbol para acá luego toca béisbol va a haber alguien de béisbol y ustedes aprovecharán y le harán algunas preguntas allá afuera de y qué apoyo qué ayuda dentro de lo posible ustedes pueden tener con ese presidente si usted se riega trompe y necesita una escuela por ejemplo y le llaman uno que le pite por ejemplo es que te ayudan presión entonces lo dejo con genito y le va a decir nada primeramente me siento bien porque estoy viendo muchas personas ligadas no tanto al baloncesto sino al deporte en general esto es una buena iniciativa que ha tomado Julio y el distrito porque en los próximos años veremos ya que el deporte va a cambiar porque ya con el con la cuestión de las tandas extendidas ya el niño va a permanecer más tiempo en la escuela que como lo hacía en años me caen bien siempre me han caído bien los profesores de educación física a los estudiantes hay que darle deporte también y que tengan su mente bien sana en un cuerpo bien sano los muchachos se ven más frondosos más contentos porque esto es salud esto es salud nuestro reconocimiento desde Entre Jerez para todos los profesores de educación física de la República Dominicana y del mundo y un acto muy bonito se dio en la mañana de hoy en la cancha municipal de Moca se graduaron 60 policías comunitarios juveniles un acto bonito vi una muchachita chiquita la más chiquita del país ese policía esa muchachita allí estuvo el gobernador siempre trabajando siempre apoyando actividades como esta Dilo Neo Valles quien estuvo comunicándose con ese público maravilloso que allí estuvo vamos a escuchar un poquito al señor gobernador ellos van a aportar 15 mil vamos a aportar 15 mil pesos para darle un reconocimiento a esos jóvenes que han tenido la capacidad y la voluntad de ser parte de la gente pero también tenemos a empresarios como el polio pónganse de pie polio tenemos aquí a la condenadora de la casa de la justicia que está con nosotros aquí Luz Aida Plasencia tenemos a nuestros líderes deportistas Eugenio María que está con nosotros al ingeniero Aníbal Rodríguez que ha estado siempre con nosotros en cada una de las actividades uno de los empresarios nuestros en los Estados Unidos mire señores esto que ha hecho la gobernación conjuntamente con otras instituciones es para que duremos mucho tiempo aplaudiéndole principalmente al gobernador quien es que dirige esa institución del gobierno dominicano porque formar a estos jovencitos se le forma en defensa personal psicológicamente se le prepara se le da cultura general también eso es maravilloso y esto lo hace un funcionario que tenga interés realmente de aportar por el bienestar de su pueblo por eso nosotros siempre nos identificamos con personas como el gobernador Dilo Neo Valles y como otros funcionarios que trabajan 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 abrazo cariñosos para todos lo que así actúa así soy queridos amigos quiero a quien me quiere ya está a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy aquí seguimos entre Jerez Orlando Jerez es mi nombre y aquí seguiremos aportando lo que podamos entre Jerez en familia y aquí